Chilito es una gran picada Vaya, hagan papel o tijeras ustedes dos Ustedes van a más desear Vaya, vaya, no, ¿por qué no hacemos una cosa? Un libro, uno de cada canal Uno de cada canal, sí Vaya, ¿quién empieza de like? Una hembra ¿Quién empieza de like? Like Así es muy bien ¿Quién empieza de like? ¿Quién empieza de like? Raya Yo Vaya, me lleva, corto, me lleva ¿Quién empieza de los bichos? Yo Vaya, yo Steve Beaver, ve Vaya Katia, dame permiso, mi amor Dame permiso No, es que si no te lo tragas Para que se mire bien Lo vas a marcar No, mira, lo vas a marcar Lo vas a enseñar a él Y te lo vas a tragar Si no te lo tragas Y si no lo aguantas en el aire Vaya, hagamos un círculo Que vaya pasando solo él va a estar ahí Vaya, si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Cuál es la penitencia? Vamos a empezar con Miki Eso con Miki Si no lo hacemos No, no, no No, otra vez Hagamos un círculo Suéltate ahí Toma el círculo Vamos para raro Otra vez Un círculo Vamos para raro Vaya, venga Miki Vaya, gordo Esto me gusta Vaya Gordo, le vas a pegar a esta agujita El que Pero espérate Se van a ir a piedra, papel, tijera Ahorita ¿Quién va de primero? Va Eh, va Chivo Piedra, papel, tijera Va, espérate Tengo que cantar Dale Ya Ya Dale, empieza vos ¿Cuántos tiros son? Uno Uno Un tiro Que caiga Espérame Le voy a dar más duro Para que me hagas aranas Allá sí Allá sí Uno de uva me va a salir De uva chuca De uva azul El negrito te tocó El negrito Me tocó A ver No, pero en realidad Estos son píldoras Píldoras de estos Para el aire Todita Vaya Señor Qué piedra De chocolate Madre Dios Ah, de verdad Me di que fue Chocolata Bye Bueno, enséñalo Quiero ver Quiero ver Chocolate Yo pese a besarlo Yo No chocó el día Uy Llegué a carajo Con el aliento Con el aliento Evo No, pero es que A mí es que me apesta A la boca ¿Ya te lo pegaste? Ya te lo pegaste En el estadio Me han quedado pegado Vaya Vaya Va el gordito Dale Vaya gordito Yo te voy a salir unos pescados Y le tengo que pegar Aquí Vérese Voy a calentar Un chocolate No calentes mucho Te vas a salir No No calentes Aquí o aquí Ah, como sea Como quieras No, no, es que Tampoco así Va, pues aquí Entonces ya Seguro Gracias, hombre Que duele la mano No me pongan presión Porque yo trabajo Bajo presión Ay De casualidad De casualidad No dejarán ahí Él Las maña Las maña Azulito le tocó Vaya Un negro azulado Le tocó Un negro azulado Le tocó Es que es el dulce No el color Es dulce Dale, dale, dale Dale, dale Anda, que huela Dale Que huela Ay, señor Yo piedra Tene Patachuca lleva Levantó la carita Levantó la carita Ay, qué bebo ¿Qué sabe, Gordo? Sí, qué sabe Gordo Gordo, explicando Es de ña, quiero ver ¿Qué sabor tiene? No, 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 no Es de mal No, no, no Es de mal De mal, bueno De naranja ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Quiere ver? A naranja Sabe una especie De como caca de pollo Ya está, está Caca de pollo Es de lo que uno sentía Esos son secretos De la abuela Vaya ¿A qué sabía? Hoy voy yo y la pepa Un sabor bien raro Vaya, venga, venga Vaya, venga Venga El titán Piedra, papel, la tijera ya Piedra, papel, la tijera Piedra, papel, la tijera ¿De acuerdo, Gordo? Ay Hey, muchachas Un aplauso Ahí hay mucho Ahí hay mucho ¿Piedra? Bueno, mira bien Quien salga en las dos así para, ¿ah? Esa, están... Se comunican por telepatía ¡Sí! Piedra, papel, la tijera la tía dio un gran temblor piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera me pusieron de acuerdo dale chela pata chuca, pata chuca lleva chela ay no ay ojalá este es pequeño, que poco loco es lo pego bueno sin oler sin oler, solo solo no, es que hay uno que es de menta no, el ha liado bueno a mi de chocolate ay a mi de chocolate a mi de chocolate a mi de chocolate como a menta después de la reacción como a aponte chunco dale 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 como que me mata dale 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 enséñalo 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 cállese dale Rebeca quedando tientones a mi en el estadio se me hubieras pegado hey jolly ahí esta enséñalo venga para aca no hay parón de papas no hay parón de papas mire yo aquí estoy mire y el gordo dale ni a Wendy sabe a chocolate igual que el lepe a chocolate el mismo color dale ni a Wendy ay ay acuérdate de las 20 vueltas que te van a dar 20 vueltas no no tiene que enseñar 20 vueltas 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 no Wendy es mejor dale niña Wendy no le calles traje 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 vaya traje 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 hay que saber hay que saber no sabe muy agradable hay que tener estadios yo como tengo las tecas yo como tengo las tecas aquí en las caballos parece me hubiera quedado como es mas grande las tecas ahi esta traje no vengase no es que no le vale no a la chela no la dejamos ir si le cae venga no puede cubrir nada hasta la cabeza me duele de estufo echame el juego echame el juego estufo para el curso puro puro de los pedos que Miki les tira es buena quiere ver quiere ver quiere ver déjala Lidia vaya 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 que la vemos huele 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 piedra, papel o tijera que feo sabe piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera ah baja vaya vaya avi avi viera que lo hagas a mamá en vez de la avi vaya amarillito amarillo huevo vamos avi no se sabe soy de un sabor bien rico vamos niña avi como sabe a piña me erupto que estaba chistando para eso me fue no como palomita ah loco como palomita cuando uno va al cine De maíz, palomitas de maíz Véngase, véngase Va caral Sí, de la palomita que come en el chino De las que comen en el chino Y se la va Sin oler, sin nada Sin oler, di un solo No, es que a ella le salió de mí No, le salió feo No, el olorcito Es que después se siente Es que después se siente Ahí muestro toda la saliva, ahí se siente Enséñalo Muéstralo al público ¿Qué sabor tiene? Muéstralo al público Muéstralo al público Un lingüestán Es que como tortilla Tortillita de nacho Tortillita de nacho Ya estuvo ya Está rico Está bueno, solo echarle limón Y ya está de miedo Ahí está Vaya, venga Yo voy con aquel No, usted Denle, con Miki Con Julio va Con Miki, pues vaya O con el delirio liberado Yo Delirio liberado No se vale, Chelita Venganse, venganse No, no Estás dejando Venganse, venganse No Venganse Venganse, venganse Venganse Venganse, venganse Que no, a Miki le tocaba No No, también A ver, vidra, papel, tijera Ya Vale Si Está golpeando a sábana Mira No vas a quebrar el boladito No vas a quebrar el boladito No hay, no hay, hijo No hay No hay, no hay Dale Dale, de vuelta Ven, cómita Lidia, vengase, hija Niña, por favor, vengase ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es el estito? ¿El cual? ¿Ese es? ¿Seguro? Si Dele, dele, que no está Dele, dele, que no está No, está en el centro Pero, pero, sí, apuntando a uno Ajá Ay, sí, verde ¿Qué? Verde Limón, ¿qué es? Es de limón, son esos Son ricos Cementas No, sí, de limón Eso es algo rico Como canela Ah, qué rico Qué bueno 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 Ay, Dios Dale, Julito Dale, Julito Dale, le salió la pata chuca, Julito No, 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 no Está pescado crudo No hay No hay No hay Está pescado, hemos comido crudo ¿No? ¿Cómo no? No tiene más sabor Crudo Crudo No hay tampoco Con tripas Ya está decidido En serio Hagamos un reto Comer un pecado crudo Vaya, ahora sí Va, pero con tripas Tú, dame por falta ni una, vos No te aproveches Dame otra Dame otra Pura menta esta cosa Dame otra Dame otra No, eso sí es un mes de menta Dame otra 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 Ay, Dios Dale, eso sí es un niño Finalmente Díaz Ay eighteen Uar No, reflects Mira, señora Siguiente Dame otra e a la Ay,ō Papa En